Y detienen a presunto ladrón que manejaba una motocicleta robada en provincias por las calles de San Isidro. Según reporta el municipio, durante una ronda del serenazgo, visualizaron a un hombre desplazándose en el vehículo con una actitud sospechosa por las avenidas General Peset y Coronel Portillo. Con la alerta proporcionada, la Central de Comunicaciones procedió a buscar la placa vehicular en la base de datos de la Policía Nacional. Se ha detectado ahí que la motocicleta coincidía en modelo, en color, con una reportada como robada en Huánuco. Por lo que de inmediato se procedió a la detención respectiva y el traslado hacia la Comisaría del Conductor y del Vehículo también. Bueno, la intervención fue registrada por las cámaras de seguridad. Y de ahí la importancia de denunciar este tipo de robos. Denunciar, dejar sentado en la comisaría, porque con esta comunicación interconectada se puede, por ejemplo, detectar de qué se trata, a quién pertenece, quién ha sido la víctima y sobre todo el lugar de procedencia de los vehículos robados, ya sean vehículos mayores o vehículos menores como una moto. A ver, si es un parómetro. ya sean vehículos y los vehículos noviven a la corriente en el momento. Y por ejemplo, no, 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 no. Aquí tenemos que ir a la coqueta. Y nos vamos a ir a la coqueta del departamento. Amén un metro. Así tenemos que ir a la coqueta.